Durante este encuentro, el jefe de la diplomacia argelina expresó el apego de Argelia y Sudán del Sur a los valores y principios de las causas africanas, en particular las relacionadas con el derecho de los pueblos a la autodeterminación. En esta ocasión, afirmamos el apego de nuestros dos países a los valores y principios de la unidad africana, incluido el derecho de los pueblos a la autodeterminación, al mismo tiempo que exhortamos a nuestra organización continental a que intensifique sus esfuerzos para posicionarse como un protagonista central y principal en los esfuerzos encaminados a cristalizar soluciones africanas a los problemas de nuestro continente.